Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, gracias por continuar, por suscribirse al canal de OZ Producciones, les invitamos también para que descarguen la aplicación de la emisora en internet, La Superior Estéreo. Digítela también como www.lasuperiorestéreo.com o descargue desde la Play Store nuestra app ahí a su dispositivo Android. La Superior Estéreo, perfecta para ti. Música sensacional las 24 horas del día también con entrevistas para todos nuestros amables oyentes en Colombia y en el mundo. Seguimos con Mauro Mosquera. Y bueno, ¿qué recuerdos tiene aparte de ese con el maestro Jairo Varela, su exigencia al vestir, al cantar, al vocalizar, al hacerle repetir canciones de Mauro? Sí, no, con Jairo era muy complicado porque, pues complicado en el punto de vista de que uno sentía como cansancio cuando había que... porque con él uno grababa la canción, de arriba a abajo, grababa la canción. Ve, veníamos a repetir una cosita arriba, veníamos a repetir una cosita en la mitad, cojámosla otra vez de arriba a abajo otra vez, vamos a repetir esto aquí abajo, vamos arriba, repitamos otra vez. Entonces, terminaba uno hablando como así a Mauro Castillo. A Mauro Castillo le tocó grabar ganas por ahí unas cuatro veces. Cuatro veces porque era, había que repetir cositas, entonces él volvió otra vez arriba y repita y háganlo y repita. Pero él siempre decía, la competencia afuera está muy dura y uno no puede salir con cualquier cosa. Así que hay que pulir y hay que pulir y hay que repulir. Pero en mi mente queda muy grabada a la vez que, cuando ya terminamos de grabar, te prometo, yo propongo ir salado, que el maestro iba bailando con un cigarrillo en la mano, del agua al agua en la cabina y es que eso es un palo el hijo de pum. Eso va a ser un palo el hijo de pum. Eso era lo que decía. Y bailando, y bailando en la cabina allá en Miami. Entonces, fueron muchas anécdotas muy bacanas. Igual Jairo, pues también me cobró mi multa una vez que empezamos a cantar en un evento en West Palm Beach y a mí se me olvidó la letra de una canción. Y era la primera canción de la noche. Era Edicnia. Y entonces Oscar Iván contó... Y yo pensando, ¿cómo es que es la letra de esa canción? ¿Cómo es que es la letra de esa canción? Y yo no me acordaba de la letra de la canción cuando llegó en la parte... Salió la letra. O sea, la letra estaba aquí guardada en la garganta, pero como que no tenía la conexión con la mente porque no me acordaba de nada. Y resulta que esa canción tiene unos apellidos en orden. Sí, claro. Apellidos de los Mosquera, los Castillos, todo eso. Y yo dije todos esos apellidos en desorden, hermano. Entonces, cuando terminamos el baile, Jairo Arela me estaba pagando y me decía, María Paisa, ¿usted no aprendió esa canción, hermano? Y yo, Jairo, pues es que, déjalo, voy a correr 200 dólares de multa para que la aprenda. Y yo, maestro, pero ¿cómo le voy a correr? Entonces, 400. Y yo, ah, bueno, yo me quedé callado. O sea, en ese día me quitaron lo del baile completo. Ah, pues fucha. Pero lo que él no sabía era que a mí me había olvidado la canción completa. ¿Te imaginas? Ah, no, pues le quita el sueldo de un mes. El maestro, igual pasaron muchas cosas, pues, en ese aspecto, pero igual el maestro siempre fue un buen anfitrión. Mientras no hubiese encuentros personales con él o cosas de abuso, de falta, pues, de respeto. Siempre el hombre fue muy buen anfitrión. Yo puedo dar fe de eso. Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Ya se cumplen 10 años de la desaparición de uno de los grandes cantantes también, porque hizo sus canciones con el Grupo Nietzsche hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad de entrevistarle allá en los estudios del Grupo Nietzsche por allá en 1997 y fue muy grato. Era supremamente atento. Bastante exigente, pero supremamente atento. Bueno, Mauro, ¿cómo se da entonces la incursión de usted ya como solista? ¿Y cuánto tiempo, pues, estuvo con el Grupo Nietzsche? Y de ahí ya salta usted a armar su propia orquesta, ¿no? Bueno, yo en el Grupo Nietzsche, yo estuve en el 2002, me retiré en el 2009. A final del 2009 estuve, pues, prácticamente ocho años ahí. Me retiré estando en Nueva York porque, hermano, a mí me daba muy duro. Tronto cada que tenía que salir de viaje y mis hijos y mi hija me tocaba irme callado, porque ellos no me dejaban ir, porque se apegaban mucho conmigo y era una abrazadera, una cosa. Y yo me iba por allá pensando en mis muchachos y todo. Y me empezó como a pegar a muy duro esa cuestión. Entonces, una vez estuvimos en Panamá y a Grupo Nietzsche le pagaron como 90 mil dólares por cantar como, cantamos como seis canciones nomás, porque venía el Grupo Aventura. Cuando estaba Aventura, pegaba hasta por, inclusive, pasó algo muy cómico porque nosotros éramos tocando y cuando eso estaba Charly Cardona en Grupo Nietzsche otra vez, y ellos decían Aventura, y nosotros pensábamos que nos estaban pidiendo una aventura. Y era que la gente que quería ver era Aventura, y estaba sonando Grupo Nietzsche y traqueando como era y con Jairo Varela en la tarima. O sea, estaba todo el arsenal, toda la carne puesta en el asador, y la gente era Aventura, Aventura. Entonces tocamos cinco canciones. Yo estaba en el cuarto ahí, cuando llevaron el dinero del vago, era 90 mil. O sea, ya habían dado un anticipo, pero yo llevaron el resto y dije, uy, esta empresa de la música entonces es muy buena. Entonces empecé como a analizar las cosas y dije, bueno, Jairo Varela compone, yo también compongo. Jairo Varela canta, yo también canto. A mí lo que me faltaba aprender del negocio como tal, pues de las finanzas y cómo se mueve todo esto, los contratos y todo eso. Entonces ya empecé como a analizar la salida. Desde el 2007 yo empecé a analizar la salida. Que inclusive en ese año, en el 2007, yo grabo la canción Esta Noche, que es mi primera canción, como que yo muestro la bandera de lo que tengo. Y fue la primera canción que yo grabé antes de retirarme de Grupo Nietzsche. Pero la grabé, pero no la promocioné, pues como tal, sino que quise grabar mi canción. Y ahí empezó el proceso ya desde el retiro. Entonces en alguna oportunidad me llamó un muchacho de la oficina de Cali. Me dice, Paisa, en la jugada que compró unos tiquetes para Panamá para noviembre. Y ni usted, ni Chalicardo, no están en esa lista para que estén en la jugada. Porque en el grupo Nietzsche había fama de que pronto Jairo Varela en cualquier momento sacaba a la gente sin ninguna explicación. Entonces uno siempre estaba como en la jugada con eso. Y cuando el muchacho me dijo eso, yo dije, ah, que está la oportunidad. Entonces yo llamé a Jairo Varela, le dije, maestro, usted está aburrido conmigo, pasa algo, y me dijo, no, Paisa, hombre. Hablamos después que yo no tengo tiempo para apobadas. Llamé a Janila Varela, le pregunté lo mismo, Janila, ustedes están aburridos conmigo, ¿qué pasa? No, mi hijo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y yo, no, no, pues quiero saber. No, 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 Mauro, tranquilo. Y a mí a Jimmy Peña, que en ese tiempo era el room manager de nosotros, Jimmy Peña, que en paz descanse. Y me dijo, che, manda huevo, dejá, dejá, que era costeño. Y a mí al hijo de Jairo Varela o a Miguel a preguntarle lo mismo, en ahí me dijo, no, y yo dije, ah, no, seguro es que me van a sacar. Es que era, creí, te hablé con Charlie Cardona, yo le dije, Charlie, está pasando esto y esto y esto. No, Mauro, relajate, relajate, que lo que va a ser para uno es para uno. Igual ya llevamos un buen tiempo acá, pero relajate. Hermano, yo no comí esas, yo me retiré. Me retiré de Grupo Niche, estando en Estados Unidos, Nueva York. Y definitivamente no me iban a sacar, sino que en Colombia compraban tiquetes, porque en ese entonces media banda tenía visa y la otra media banda no tenía visa. Entonces los que teníamos visa viajábamos para todo lado, pero a nosotros los que teníamos visa nos compraban los tiquetes en Miami. Y a la gente de Colombia les compraban los tiquetes en Colombia, entonces compraron los tiquetes de los que viajaban de Colombia para Panamá. Y a nosotros no los compro en otros lados, sino que ellos no sabían. Y antes yo me aceleré, me retiré de Grupo Niche y ya empecé con mi proceso como solista. Y ya hasta el día de hoy, ya llevo casi 13, 11, 13 años que me retiré de Grupo Niche. Y ya he grabado en mi haber para Mauro Mosquera. Ya voy grabando el cuarto, si qué llama, llegando al 30, porque ya va a llegar a los 30 años de estar en la música. Y le seguimos deseando muchos éxitos a Mauro Mosquera y a todas las personas que siempre le acompañan en sus presentaciones artísticas por Colombia y Latinoamérica. Terminamos la tercera parte en entrevista a Mauro Mosquera. Quédense con nosotros para que disfruten del final de esta entrevista con este gran cantante antioqueño, muy colombiano. No olvides suscribirse a nuestro canal OZ Producciones y sintonizar www.lasuperiorestereo.com Muchas gracias. Gracias.